hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenidos a un nuevo episodio de Anima el juego que sería un estilo un estilo diablo y que bueno lo estoy subiendo poco a poco espero que te esté gustando me hace falta llegar a algunos sitios por supuesto y bajar un poco más lo que tengo ahora de ropa es también a nivel 20 ya no es que sea cualquier cosa vale y vamos a bajar vamos a bajar pronto nos conseguiremos con el segundo jefe todavía no vamos a bajar yo creo que tengo hecho el 2 y 3 de la prisión por lo tanto si vamos a bajar al 3 hacemos 3 y comenzamos el 4 para a ver si pasamos de la prisión al próximo y ver qué tal vamos a ver qué tal se nos da espero que te esté gustando dale like coméntalo compártelo pero bueno los likes son gratis estable clic 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 y ya que eso me llama la atención y me gusta bueno como todo el mundo claro bueno y como digo vamos a la prisión 3 vamos a tratar de buscar equipo sobre todo equipo dinero no es que haga mucha falta llegamos al punto maldito hay que por aquí bueno tampoco el dinero sobra cuidado bien que están dando de a 100 una burrada de dinero fácil aquí vamos a ver si sale alguno y va alternando disparos para ganar manadas también me gustaría que fuera o bien dorado o épico o se me ha olvidado a mí la tengo la gema es cierto bueno no se puede subir la mochila como sabéis estoy esperando de verdad el diablo me gustaría me gustaría juzgarlo que no sale falta unos días quizá vez quizá un mes no estoy seguro aquí por aquí mira el dinerito que nos metemos ahí luego venimos a buscar el dinerito que vamos a bajar por aquí aquí no hay nada aquí sí tenemos que tener cuidado con los índigos tenemos 23.000 nada despreciable nada despreciable está dando un dinerito pero me interesa más que el dinerito los objetos equiparme con objetos buenos para matar al próximo jefe si este me costó no me imagino el que sigue y aparte ahora somos arqueros me gustaría jugar con otro tipo de personajes espero que no esté aquí la escalera bueno igual me tengo que volver pero de arriba y para volver a volver a bajar es un poco fastidioso que me han dado que ha sonado por esta gema esta gema esta gema tengo gema de armor destreza y resistencia mágica a éste le puse el de 5 de árbol así que 84 cuando nosotros me están dando 100 me he metido aquí en la boca del lobo mira cómo me bajan la vida ojo alex que estás ahí está mal vamos a ver ok estamos pegando fuerte estamos pegando fuertecillo pero también me están dando no lo vamos a negar aquí terminó vale pues vamos arriba que así salimos de eso que hay que subir me gustaría tener más armadura poder de ataque por supuesto pero armadura para aguantar no todo es atacar tienes que defenderte entonces creo que las gemas me pueden ayudar pero si la armadura que yo tuviese que tuviese puesta tendría espacio para seis por ejemplo gemas pues eso ayudaría mucho creo que veníamos de aquí y puede ser yo creo que sí vamos de este lado es muy gracioso como sea 91 como será encerrado como será el próximo boss decía me encerraron ahí bueno mal que pude escapar vamos muere carrillo uy aquí está la escalera para bajar ok creo que hay que subir más aunque yo viene aquí a buscar equipo no viene a ser todo el nivel 3 así que podríamos bajar ¿verdad? y no pasar por este tormento otra vez vale que los mapas son siempre diferentes pero a ver si sale alguno no no se puede subir ¿verdad? no que pena bueno vamos a bajar al al 4 ahora al 4 a ver que tal ya me está empezando a costar un poco no matarle porque puedo matarle pero si la 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 resistencia que tengo ya me cuesta un poco empiezo a ser a ser más fuertes estamos en 4 estamos en 4 de la prisión uy mira este que tira no me deja solo que eso me congela porque eso puede ser un problema uy bien somos 21 y me han dado un arma a ver a ver una cosa este me da más daño mágico pero un ataque a 39 un ataque a 40.5 a daño físico perdón daño físico 13% de congelar por 2 segundos daño físico por 17 es que este es una pasada daño físico también por 17 ataque speed va por 29 por 16 este roba vida este no vamos a ponerle algo aquí que me pueda servir destreza resistencia vamos a poner este a ver que tal nos va con este voy a probar donde está la escalera uy es que este creo que a mi me gusta más la ballesta por cierto creo que es más rápido de disparar uy pero qué pasa son demasiado rápidos son demasiado rápidos pero estoy comenzando tendría que poder pero ya sabemos dónde están voy a evitarlos ahora a ver si consigo otra cosa es que aquel no sé si eso que dispara no sé lo que es a ver a otra cosa otra cosa importante es que no me puse los libros a ver vamos a poner esto que hacía me sube el daño físico esto es velocidad de ataque pero vamos a subir primero esto ok y aquí tengo que tengo esto vale vamos a ver ok a ver cuánto me da 95 uy ahora este es blanco el otro era un índigo y los azules pues hacen más daño son muy rápidos a ver quién está por aquí este congela que eso es lo bueno o sea yo necesito congelar eso me ayuda mucho este no pude congelarlo pero a ver todavía no he congelado a ver todavía no he congelado será que no está funcionando sí, sí ya congeló pero yo creo que tenía antes otro que congelaba como que más primero tiene mayor posibilidad de congelar venga bajamos por aquí aquí está la escalera que no la vamos a utilizar todavía yo quiero terminar toda esta planta y volver a con los índigos con los índigos aquellos que me hayan aporreado tan feamente vale mira hay una interrogación que será eso será una misión que hay que cumplir vamos a ver más abajo vamos a ver el signo de interrogación está aquí está aquí sin la interrogación aquí está el signo de interrogación que es esto vamos a tomar vamos a tomar hay que llevar este reporte con el capitán ahora vamos vamos a continuar espero no olvidarme porque tengo muy mala memoria vamos pescado vale aquí está cerrado y subimos vamos a ver está súper bien lo que pasa es que no me han dado nada ahora no me han dado nada me tienen castigado vale vale hay un cofre a ver que tiene este cofre oro oro aquí en el libro me sale algo ¿será que me dan un premio? a ver estos dan muy buenos premios parece que no bueno no me voy a poner a leer eso ahora de verdad me da un poco de pereza bueno vamos ya vimos que está ahí la escalera todavía no la vamos a tomar vamos al otro lado hacia arriba y ya luego terminamos esta esta planta la planta 4 de la prisión creo que irá iremos a ver algún boss no lo sé esta es la parte que nos falta no sé si viene algún jefe ahora que es lo que tira y por qué a mí porque no se lo tiraron al de al lado vamos pero no lo dan si es por oro aquí dan oro me cuesta o sea es decir no congela tan fácil como antes los índigos o el índigo era el otro el que me mató no recuerdo si está en esta planta yo creo que sí pero regresarme me da pereza premios porquerías ya te digo me da porquerías legendario yo quisiera tener todo legendario ya bueno vamos a ver lo de la quest esta a ver que me da el capitán ese es esto vida va para que la quiere bueno vamos a ver que nos da el capitán con esa quest primero bajamos y vemos que hay abajo o sea es un boss o algo vamos a bajar y luego vamos arriba al pueblo a vender reparar y entregar la quest vamos a ver que va esa quest por cierto y que me da que premios me da a ver si me da algo legendario que me quede no de esas que me dieron que eran súper pequeñitos vale que atacó un baúla vamos a asomarnos por asomarnos un poco uy arañas de verdad tiene muchas cosas vale vamos vamos al pueblo no vamos a hacer ahora este no vamos a hacer este pero vamos a llegar a la quest a ver son dos quests parecen capitán árbit continúa elixir vitalidad añadido donde está el elixir y este elixir me lo tomo aquí puede ser no tengo idea y aquí hay otra quest open por cierto vamos a reparar y hablar hola señor no se que no se que mas patatín hey we hey we no leí lo que daba a ver que daba no leí lo que daba este tío estaba como vacío no si le digo open lo mismo ah vale están aquí las quest a ver si me dio algo aquí alguno de ellos un premio pues no bueno mucho bla bla mucho bla bla y un poco tutum bueno vamos a guardar esto depositarlo todo lo demás lo vamos a vender no vamos a depositar esto depositar esto depositar esto bueno vamos a tener que vender así de uno en uno el fastidio que me da es que alguno los va a depositar vamos a ver porque ya me lo he hecho pero mira 26.000 de dinero no está nada mal pasa que lo que vende no es interesante pues son todos blancos mira este por ejemplo necesito 19 vale 60 pero no me da cosas o es que se puede subir de nivel o algo no tengo idea a ver si me los puse todo mal este no debería estar aquí este lo vendí este lo vendí este lo vendí y este lo vendí y este debería estar en el 3 ¿no? o en el 2 aquí a ver que hay aquí de de que sean 3 este que son armor mira otro de armor vale los vamos a vender entonces este sell 95 32 89 27 vale supuestamente los vendió vamos a poner ahora lo de lo de las gemas y me voy despidiendo espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo nos vamos a ver en el próximo vídeo donde ya bajaremos a esa catacumba ok vamos a poner este de armor solo tengo esto pues ahí que me gustaría poner robar vida o algo de eso ok bueno entonces nada espero que te haya gustado dale like coméntalo compártelo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y chao ah déjame ver si puedo poner la botellita ahí no no porque es tirar yo no la quiero tirar yo la quiero usar bueno nada nos vemos cuídate y hasta la próxima chao chao chao